El carácter y la santidad de Dios difiere diametralmente con el carácter, el deseo, los instintos, el concepto de placer, poder y conquista del ser humano. ¿Qué ser humano de manera natural quiere dar la otra mejilla al que le pegue? ¿Quién de manera natural quiere orar por aquel que le maldice? ¿Quién de manera natural ama a quien le odia? ¿Quién de manera natural quiere tener una sola pareja el resto de su vida? ¿Quién de manera natural no le quiere volver a uno como él recibió? ¿Quién de manera natural ama a Dios que no le ve o dice amenazó a Dios que no se le ve por encima de su propia familia que sí le ve? Si es que inventamos una religión por motivos puramente psicológicos como dicen los mundanos, por ejemplo para desviar el dolor y por los aspectos amenazantes y difíciles de la vida, créeme que creer en Dios es mucho más difícil vivir que ser un impío y ir a favor de la corriente, ir a contracorriente y buscarte más problemas. Y no acá, en otros países del mundo donde se nos mata por nuestra fe, así que para tener una vida mejor no nos sirve el cristianismo, por lo menos delante del mundo. ¿No es lo complicado que es ir a contracorriente? Yo creo que no se podría inventar una religión que tenga como núcleo un ser absolutamente santo y absolutamente poderoso. ¿Por qué? Porque un ser absolutamente santo, justo y poderoso es lo más temible que podamos concebir los seres humanos, peor que la tormenta y la muerte. Porque si no hay nada y no morimos, se acabó todo. Pero si hay un Dios santo, justo y todopoderoso, nos tiene que juzgar según su parámetro. No vamos a salir inmune de ese juzgamiento y seremos condenados a eternamente. O sea que peor, peor de lo peor nos espera después de la muerte que ya en esta dura vida. No tiene sentido inventar un Dios así. ¿Por qué? Repito, porque nosotros no somos santos, porque somos todo lo contrario. No piensa en tu esposa, ni en tu marido, ni en tu suegra. Pensa en vos. Somos violentos de palabras y de obras. Somos egoístas. Somos tremendamente orgullosos. Somos competitivos en todo. Somos absolutamente soberbios. Nos creemos mejor que los demás. Envidiamos. Nos molesta que al otro le vaya bien. Mentimos, pero por cualquier cosa que ni siquiera hace falta mentir. Y Dios, que es diametralmente opuesto a todo eso, odia profundamente eso. Él nos va a juzgar. En base a su carácter, en base a su justicia. Y consecuentemente tendríamos que ser castigados. Y nadie podría tener a un Dios tan poderoso, incorruptible. Y de fin de mountaine. Y de fin de mountaine. Y de fin de mountaine.